Candelería Con el patrocinio del Betia Seguros Con el patrocinio del Betia Seguros Y la colaboración de la antigua Bacería de San Lorenzo Que hoy nos acoge En la que está conmigo esta tarde Isaac Escaleta Muy buenas tardes Isaac Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes Preparando esta programación especial Que arranca ya hoy desde aquí Y qué alegría, ¿no? Qué alegría volver a esta bendita normalidad Por lo menos nos acercamos muchísimo a ella Y qué mejor sitio que aquí Que esta antigua Bacería de San Lorenzo Muy cerquita del Señor Y que lo vamos a tener muy cerquita en estos días también Hoy tenemos un programa especial Con varios invitados que van a ser O que son protagonistas de lo que va a protagonizar Va a dar redundancia del Señor a partir de este sábado Sí, porque tenemos a muchos de los protagonistas Tenemos a Ignacio Soro Hermano Mayor del Gran Poder A Diego Ramos Director del CECOP A Manuel Sánchez Barroco en Los Pajaritos Y a Félix Ríos Anterior, Hermano Mayor del Gran Poder Pues con ellos hablaremos a lo largo de la tarde de hoy Junto a ellos también, como siempre La actualidad informativa de nuestras hermandades Con la colaboración de Gonzalo Grajera Que escucharán ahora desde un lugar muy cercano a este punto Y dos colaboraciones muy especiales en el día de hoy De Mario Daza y Pedro Domínguez Estaremos aquí en Copema Sevilla En directo como cada jueves Hasta las 8 menos 10 de la tarde Con Ricardo Martí en los mandos técnicos Desde nuestros estudios centrales Y con Alberto Ceballos Haciendo posible este programa Desde la antigua Bacería de San Lorenzo Reciban el saludo de Víctor Castaño Comenzamos Y empezamos haciendo un repaso Por las noticias principales de la última semana Empezamos contándole a nuestros oyentes Que Manolo Cuerva ha sido elegido Carterista de la Semana Santa de Sevilla de 2022 Así es Víctor Porque en la tarde de ayer El Consejo de Hermandades y Cofradíes Hacía público este nombramiento De cara a la próxima Semana Santa Natural de Isla Cristina Manolo Cuervo es un pintor contemporáneo Cuya estética se apoya En técnicas del expresionismo abstracto Y el carácter crítico del pop No será su primera aportación Al mundo de las hermandades Pues ya ha realizado el cartel Del 450 aniversario de la Iniesta El de las fiestas de primavera del Ayuntamiento En 2006 O más recientemente El cartel de la Hermandad de la Macarena Del año 2018 Otra noticia que avanzábamos El viernes pasado en COPE La Virgen de los Reyes Saldrá de forma extraordinaria El próximo 7 de diciembre Y será a las 5 de la tarde Que dará comienzo esta procesión extraordinaria De la patrona de nuestra archidiócesis Que el arzobispo Saiz Meneses Anunciaba a través de un vídeo El pasado viernes Esta salida En la que ya sabemos Que la Virgen de los Reyes Portará el manto celeste De la coronación Se enmarca en el 75 aniversario De su proclamación Como patrona principal De nuestra ciudad Y nuestra archidiócesis Y será distinta De la habitual De cada 15 de agosto Pues se prevé Que alcance La plaza nueva Como en la salida extraordinaria De 1946 Ya a su regreso La imagen Presidirá La vigilia diocesana De la Inmaculada Concepción En la víspera Habrá un bando anunciador De la agrupación musical Virgen de los Reyes La hermandad de Balmendos Hermanas finalmente No celebrará la misa En el hospital Sino en el cortijo de cuarto Razones de seguridad Y orden público Dadas las previsiones De elevada asistencia Que maneja la hermandad Han hecho que finalmente La Virgen de Balmendos Visite el hospital Que lleva su nombre Pero no se celebre En él la misa En el tercer domingo de octubre Tal y como estaba previsto Y les contamos Hace siete días En candelería Esta eucaristía Tendrá lugar En el exterior De la ermita Del cortijo del cuarto Para ello La Virgen de Balmendos Saldrá de la parroquia De la Magdalena A las cinco de la mañana Teniendo prevista La visita al hospital A las ocho Continuará Hasta el cortijo Donde se celebrará La ecaristía Y sobre las doce Menos cuarto Emprenderá el camino De regreso Para llegar De nuevo Al templo parroquial Sobre las tres De la tarde Y terminamos Y terminamos Con un apunte Patrimonial La hermandad De la O Ha presentado La restauración De su misterio De la Sagrada Familia Tras una intervención Enmarcada En el programa De subvenciones Para la restauración Del patrimonio religioso De la Junta de Andalucía El pasado viernes Se bendijeron De nuevo Las figuras De Santa Ana San Joaquín Y la Virgen Niña Que han regresado A la parroquia De la O Tras varios meses En el taller De Carlos Peñuela Él Junto a Ana Martín Han sido los encargados De acometer Esta restauración De unas imágenes Atribuidas A Pedro Roldán Y cuyos resultados Se pueden admirar En la exposición Que estará abierta Hasta este domingo En la parroquia Y en este programa especial Pide subvenia Nuestro diputado mayor De gobierno Mario Daza Será otra vez Este sábado Con las primeras luces Del día Cuando Sevilla Gasullan las palabras Fieles de Santa Teresa Solo Dios bastará Para confirmar La fe inquebrantable De los sevillanos En aquel nazareno Que resume dogmáticamente Toda la misericordia Del Señor En el abrazo De la cruz Será otra vez Este sábado Cuando el gran poder Salga de los azulecos Para anidar en el corazón De la ciudad Para ser ese pescador De hombres Que ofrecerá su mano A los más humildes Para que le sigan Será otra vez Este sábado Cuando Sevilla Sea esa nueva Galilea En la que llamarán Bienaventurados A los que tienen Hambre y sed Porque la sola presencia Del Señor Les hará quedar saciados Esa Sevilla Que será Como dijo Rodríguez Buzón Ruta Borde y ladera De un divino caminar Que eriza el alma Y aviva corazones En cada zancada Será ahora Y solo Dios sabe Por qué Cuando el Señor De Sevilla Abra ventanas Puertas Y cerrojos Para idear la verdad De esos tres barrios Donde se reza El gran poder A la luz de una vela Y en una estampa Rugada por los suspiros De Alondra a Gavilán De Amora a Candeleta Será momento De volver a dar Gracias al cielo Por tener la suerte De que Dios Viva en Sevilla Siete y ocho minutos De la tarde Estamos en directo En la antigua Bacería de San Lorenzo Realizando este Programa especial De Candelería Y antes de recibir A nuestros invitados Vamos a marcharnos Un momento A uno de los que va a ser Uno de los principales puntos Del corazón de la ciudad En este fin de semana Al menos al principio Muy cerca de aquí Está nuestro compañero Gonzalo Brajera Gonzalo ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes compañeros Pues ahora mismo Nos encontramos justo delante De la escultura De la estatua De Juan de Mesa Que si no recuerdo mal Se inauguró En el año 2005 Del imaginero De la imagen Que bueno pues El sábado por la mañana Ya saldrá A las calles de Sevilla Que por supuesto Hablamos de la imagen De Jesús Del gran poder Ahora mismo El ambiente de la plaza Pues es un ambiente De sosiego De despedida Un ambiente Muy familiar Con los bares Con los veladores Los niños jugando Y es un ambiente Digamos pues Que anticipa Ese ambiente de víspera Que la ciudad de Sevilla Por desgracia Perdió Durante un año y medio Y que poco a poco Vuelve a reencontrarse con él Vemos a personas Por ejemplo Saliendo ahora mismo ¿No? De la puerta De la basílica Una puerta donde Ahora mismo justo Está dando Ese sol De la tarde de otoño Ese sol Pálido De los últimos Casi días ya Del verano Y primero Del otoño Y también pues Esa gente que va saliendo Me estaba contando antes Cuando estaba Charlando con ellos Que pedían por su padre Pedían por su madre Pedían por sus hijos Pedían por Bueno Por el fin ya Total De la De la pandemia Todas las anécdotas Que poco a poco Se han ido depositando Durante estos días Y que el señor Llevará Por las calles de Sevilla Hacia la barriada De los pajaritos Hacia tres barrios Hacia Primero la parroquia De La parroquia de La blanca paloma Después estará En la candelaria Y después en la parroquia De Santa Teresa Que es donde por cierto Compañeros como curiosidad Allí hay unos frescos En el interior de la parroquia Que son de De Juan Miguel Sánchez Que es el autor Del diseño Del palio de los negritos Y bueno pues Como ya decimos En resumidas cuentas Un ambiente de víspera Y un ambiente efectivo Compañeros El señor se encuentra Aún en su camarín ¿No es así Gonzalo? Sí Así es cuando Desde tu posición Puedes verlo O ya el nuevo portón De la basílica Hace que se esté Más recogido En el interior Pero pierde Esa imagen Desde el exterior Que antes Si tenían Si ahora mismo Como bien dice Víctor Estamos justo Delante de De las puertas Recién inauguradas Hace escasos meses Y no No vemos Desde la plaza La imagen del señor Pero antes Si hemos entrado Si nos hemos asomado Hace escasos 15 minutos Y estaba el señor Pues dispuesto En su altar Junto a A la virgen Y a san juan Y bueno Y en ambiente Total Normalidad ¿No? Y fuera ahora mismo También como curiosidad Otra cosa Porque es un día Muy de reencuentro Yo creo que también Sevilla Ahora mismo Está interpretando Este día Como una especie De eso De vuelta A la normalidad ¿No? De todo lo que estamos ya Poco a poco Regresando A lo que hemos Siempre conocido Y ya hay Compañeros Señalos Las colgaduras Hay colgaduras De Damasco Y colgaduras De terciopelo Morado De la hermandad En la casa hermandad Y también en las casas En las casas Del barrio Y de esta Plaza de San Lorenzo Pues Gonzalo No te alejes mucho Nos han contado Que casi te vas a tener Que empadronar En la Plaza de San Lorenzo Para estos días Así que quédate por ahí Que luego vamos a Volvemos contigo Para repasar Todo lo que COPE Está preparando Para estos días Estupendo compañeros Pues aquí nos quedamos En la tarde de COPE Candelería Con el patrocinio Del Betia Seguros 7 y 12 minutos De la tarde Seguimos en directo En COPE Más Sevilla Es el momento De abrir Los micrófonos De este programa A dos de los invitados Que pasarán hoy Por aquí Son Ignacio Soro Hermano mayor De la hermandad De Gran Poder Bienvenido Ignacio Muchas gracias Buenas tardes Y está también con nosotros Diego Ramos Que es coordinador general Del área de gobernación Y fiestas mayores Director del CECOP Y COFRADE Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estamos con ellos Porque vamos a repasar Pues lo que va a ser No sé si El acontecimiento Del fin de semana Seguro El acontecimiento No sé si del año Y casi casi Que de los últimos meses De los últimos años En la ciudad Porque esta salida Extraordinaria Este traslado del señor No va a ser una salida más Va a ser un traslado Que para empezar Va a tener al señor Muchas horas en la calle Que lo va a llevar A unos puntos Muy alejados De la basílica Y con ello vamos a repasar Pues lo que vamos a vivir Sobre todo A partir de este sábado El hermano mayor Lo primero ¿Cómo se está viviendo En la hermandad Estos preparativos? ¿Qué es lo que Queda por hacer? Porque aún no está Ni en sus andas el señor Pues como comprenderán Ustedes Estos días son días De una actividad Extraordinaria Dentro de la hermandad Ayer acabamos El reparto de papeletas Y durante todas estas tardes Ha habido unas colas Interminables Le pido disculpas A todos los que han tenido Que soportar Más de una hora De cola En muchos casos Porque Bueno No dábamos Más de nosotros mismos Para poder Avanzar en este tema Como le decía Estamos ya ultimando Los detalles finales Porque A falta de poco más De 24 horas Pues ya podéis imaginaros Que todo el plan Está ya diseñado Y básicamente Para ponerlo en marcha Y en la cuestión Que me has comentado De la sanda El señor Esta noche Se cambiará De túnica Y se bajará La sanda O sea que mañana Por la mañana Ya aparecerá En el presbiterio En la sanda Donde va a ser portada Hasta Hasta los tres barrios Para Diego Ramos Sé que estará siendo complicado En estos días Hablar del dispositivo De seguridad Porque Va a ser Posiblemente El primer acontecimiento Después de La pandemia Que hemos estado En este último año y medio ¿No? ¿Nos puedes comentar A grandes rasgos Cómo puede ser El dispositivo de seguridad? Bien Como podéis imaginar No hemos arrancado Hace 10, 15 días Hace ya muchos meses Tuvimos alguna Que otra reunión Con la hermandad Con el hermano mayor En previsión De que la La situación sanitaria Mejorara Y posibilitara Que el señor Finalmente En este año 2021 Pudiera ir A esa misión Que tenía Programada En tres barrios A partir de ahí El trabajo Ha sido constante Permanente En ningún momento Se ha interrumpido Y lógicamente Desde que la situación Sanitaria Ha mejorado Muy sustancialmente De hecho Hoy ya Estamos en nivel cero Pues nos ha permitido Pues jugar Con una Digamos Una realidad tangible El dispositivo Muy amplio Lógicamente Ahí ya lo ha dicho El alcalde Esta mañana Hay en torno A unas 500 personas Desde los servicios Municipales Que podríamos hablar De policía local Protección civil Servicios de Tuzán Servicios de Lipasán Los propios servicios De urbanismo De revisión Y fiscalización De la vía pública Movilidad Plaqueado Que han estado Coordinados En todas estas Tres, cuatro Últimas semanas Ya de una manera Muy intensa Para que cuando El sábado A las 9 de la mañana El señor salga Por la plaza de San Lorenzo Todo vaya como tiene que ir Yo viniendo para acá Ignacio Además pensaba Justo hace un año Tuvimos un acontecimiento Único en la ciudad Con la misa del señor En la plaza Allí estuvo Copes Eso es un año después El señor vuelve a ser El punto del orto Donde va a comenzar De nuevo La recuperación Tan deseada Por todos Y con Con un gusto Realmente Que va a satisfacer La Los deseos Y los anhelos De todos los cofrades De Sevilla Hermano Mayor Las puertas De la basílica Se abrirán A las 9 de la mañana Para comenzar Este traslado Desde las 8 y media Estaremos en directo En Copes Sevilla Para llevárselo A todos sus hogares En estas horas Que va a estar el señor En la calle Van a ser muchas Las iglesias Las hermandades Las instituciones Que se van a visitar También son muchos Los hermanos Que han solicitado Portar las andas O devotos Incluso Que han solicitado Llevar Un ratito En sus hombros Al señor ¿Les da miedo Que el traslado Se desborde Y bueno Pues la duración Sea mayor de la esperada O haya incluso Un momento Porque son unas magnitudes Que son casi incalculables ¿No? Bueno Miedo no nos da Porque yo creo que El devoto Que se vaya a acercar A ver el señor Que vaya a disfrutar De la cercanía Que va a tener el señor En ese traslado Pues sabe a lo que va Y se va a comportar Yo confío En la madurez Que todos tenemos Sobre todo Después de De esta dura pandemia Que hemos pasado Y se va a comportar Va a saber En Sevilla Sabe perfectamente Comportarse en una bulla Y el devoto Que va a ver el señor No va a pasar el rato Sabe a lo que va Con lo cual En ese sentido No tenemos mucho miedo Si nos retrasáramos Sería algo lógico también Son kilómetros Los que tenemos que Atravesar La ciudad entera Son muchas las hermandades Como dice Que vamos a visitar A nuestro paso Y tenemos que Parar un poquito Tener una deferencia También Con los que nos están Allí esperando Y nos van a recibir Hemos controlado Esos tiempos también Pero bueno Puede que haya un desfase Vamos a intentar Nosotros tradicionalmente Somos muy cumplidores De los horarios Vamos a intentar también Cumplirlo en este caso Le ruego Que sean condescendientes Si nos retrasáramos un poco Porque la ocasión También lo merecen Qué alegría Que estemos hablando Otra vez De cumplir horario Es una señal Buenísima De que la recuperación Ha llegado Una pregunta Sobre ello Porque Sobre las solicitudes De hermanos Y devotos ¿Cuánto se puede Cifrar más o menos? Solicitudes Hemos recibido Alrededor de 5.000 Alrededor de 5.000 De todo tipo De hermanos Y de devotos Y bueno Hemos intentado Atender en la máxima El máximo número de ellas Desgraciadamente No todos han cabido Porque tenemos Una cuestión De espacio también Y de tiempo En los que Adjudicarle a cada uno Un ratito Por lo tanto Yo creo que La mayoría La mayoría Si se han atendido Y los hermanos Se han atendido Prácticamente En la totalidad Y espero que Bueno Que el que no pueda Participar de esa manera O en el cortejo De los traslados O aportando al señor Que participe también Como espectador Porque al fin y al cabo La cercanía Va a ser la misma Y el señor Nos mira todos Igual estemos debajo O estemos en la calle Rezándoles Así que Que todos participen Sobre el traslado De este sábado Diego Ha habido cierta Bueno podemos decir Polémica o noticia En los medios Los días anteriores Por esa cuestión De la policía local Las reivindicaciones De los sindicatos ¿Puede el ayuntamiento A día de hoy Garantizar la seguridad De los traslados Y garantizar Los dispositivos policiales? A día de hoy Está garantizado Que va a haber Una absoluta normalidad Desde el punto Del cumplimiento De la policía local Y además La policía local En esta ciudad Actúa de una manera Muy profesional siempre Una cosa Son las reivindicaciones Legítimas Y los procesos De negociación Y alguna que otra cosa Que pueda trascender A la prensa Pero bueno Hemos estado Incluso esta mañana Trabajando en ello Para precisamente Poder atender Aquello que demandan Insisto Legítimamente Y para que el interés General de la ciudad Este garantizado En este caso Un acontecimiento De esta índole Trasciende La propia ciudad De Sevilla Incluso yo creo Que trasciende La propia provincia Y la comunidad autónoma El señor lo llena todo Y evidentemente Ellos son conscientes Que es necesario Hacer una vez más Ese esfuerzo Para que todo vaya bien No solo el 16 Porque tenemos Otros traslados Que también tienen Que desarrollarse Con normalidad En la ciudad Y creo que Es lo que nos interesa A todos Y sobre todo Lo que todos los sevillanos Y quien nos va A estar esperando En la calle Esperan de nosotros Sobre todo Y estoy muy de acuerdo Con los dos Creo que saldrá Para volver a poner orden En la ciudad Un orden Un desorden Que viene Pero no provocado Por los ciudadanos Sino por el problema Que ha habido Y yo estoy de acuerdo Al final Tiene que haber Una serie de acontecimientos En este caso Un gran acontecimiento Con creo que El señor de Sevilla Porque hay que decirlo así Y que va a poner orden No sé si está de acuerdo Hermano Mayor También aquí Diego Conmigo Que creo que va a salir A poner orden Otra vez en Sevilla Sí Sobre todo Va a poner alegría Creo yo Y esperanza Va a regar de esperanza A su paso A todos Los que lo contemplen Porque Es el pistoletazo De salida Que tenemos otra vez Para esta normalidad Que ha llegado Gracias a él Y un acontecimiento De una magnitud Sin precedente Que no habrá conocido Un acontecimiento Como este Lo habrá habido Anteriormente Pero en mi vida Lo he conocido yo Por lo tanto Yo creo que Se va a mirar Con un ojo de esperanza Con un ojo de alegría También La imagen del señor Y de agradecimiento Porque al señor Se le pide Pero también hay que agradecerle Y creo que Es una ocasión Fantástica Para agradecerle Que ya por fin Estemos en esta situación De nivel cero Que hace apenas Un par de meses Ni soñábamos Era impensable Pues con nuestro agradecimiento También a Ignacio Y a Diego Por haber participado Un ratito De este programa En el que Les hemos abierto Los micrófonos Les deseamos Especialmente Al hermano mayor En la parte Que a la hermandad Le compensa Le compete Que vaya todo De la mejor manera posible También que la seguridad Pues no haya ningún tipo De problema Ni ningún tipo De sobresalto Nosotros haremos Una programación especial Durante todo el tiempo Que duren estas misiones Por lo tanto Tendremos oportunidad De volver a hablar Y volver a ir Valorando Como transcurren Todos estos días Diego Muchas gracias Muchas gracias A vosotros Ignacio Sabemos que tiene La tarde bastante apretada Porque hay muchas cosas Que preparar Por lo tanto Muchas gracias Por haber hecho Un buen Gracias Y quisiera agradecer Un segundo nada más Quisiera agradecer Las muestras de cariño Que estamos recibiendo De apoyo De aliento Para que La realización De esta misión Se cumpla Los objetivos fundamentales Que tenemos Que es la evangelización Agradecer también Ya que está aquí Diego La disposición Que ha tenido El ayuntamiento Y la cooperación Que nos ha prestado Desde el minuto uno Desde que La primera reunión En aquel lejano mes de julio Parece que Que ha pasado Ya tanto tiempo Desde entonces Hemos tenido Una sintonía absoluta Y nos han ayudado En todo lo que Nos hemos propuesto Y en todo lo que Le hemos solicitado Así que Muchas gracias Para todos Y a Sevilla Que participemos Todos Y disfrutemos De la presencia Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Esta tarde Gracias Muchas gracias Cope más Sevilla Con nuestro padre Jesús del Gran Poder Gracias al patrocinio de Barrabás Tapas Restaurante En Plaza del Museo San Jorge Triana Y por venir Bueno Monreal Parque en Imagen Gasolineras Bepe Montequinto Y Bepe Cross Bodega San Lorenzo El restaurante Taplato Centro Y Clínica Dental Quedalto Barrabás Tapas Restaurante Tres establecimientos Abiertos todos los días Con la mejor cocina Sevillana Barrabás Museo Barrabás Triana En Calle San Jorge Y Barrabás Porvenir En Calle Cardenal Bueno Monreal Barrabás Tapas Restaurante Sabores sevillanos Con un toque personal Muy cerca de ti Recuerda En Plaza del Museo Triana Y el Porvenir No se la juegue a su coche Reposte combustibles de calidad Con tecnología de última generación Active Ultimate En Bepe Montequinto Y en Bepe Cross Mejore el rendimiento Y limpieza de su motor Recorra 56 kilómetros más por depósito Ahorre hasta 8 céntimos por litro Con la tarjeta Mi BP Y elimine visitas inesperadas al taller Bepe Montequinto Pasando la ciudad deportiva del Sevilla Bepe Cross A la entrada del polígono a la vera En San Juan de Andalfarache Amplias instalaciones de lavado Les esperamos Durante todo el año Cada día Le damos la bienvenida Con todas las medidas de seguridad En Parking Imagen Sus visitas y gestiones En el centro de Sevilla Sin tener que preocuparse por el coche Parking Imagen En Santa Ángela de la Cruz Estamos abiertos 24 horas Los 7 días de la semana Le esperamos Moto Curvas Todo sobre ruedas Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia En pleno centro del barrio de San Lorenzo En la calle Juan Rabadán Número 7 y 14 Desde 1864 Bodega San Lorenzo Y desde hace dos años El nuevo restaurante Taplato Centro Disfrutan atendiendo a sus clientes Desde el barrio del Señor de Sevilla Desde una tapa sevillana Con una cerveza bien fría A un elaborado plato Con los mejores ingredientes Te esperamos En Bodega San Lorenzo Y Restaurante Taplato Centro Elegancia y tradición Junto a la Basílica del Gran Poder ¿Sabes por qué el 97% De los pacientes Que acuden a nuestras consultas Por primera vez Confían en nosotros? Razón número 1 Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes Vienen recomendados Ven y descubre tu razón Para confiar en nosotros Llama al 954-6267-06 O visita ClínicaQeralto.com Clínica Dental Queralto 15 años siendo la referencia dental En Sevilla Y recuerda Nos somos franquicia 7 y 26 Casi 27 ya de la tarde Seguimos en directo En Copema Sevilla Haciendo este candelería especial Desde la antigua basería de San Lorenzo Casi nos pillan Es verdad Isa Con la boca llena Porque Casi casi El bueno de Ramón de la basería Que yo creo que no tiene mejor apellido Ramón no tiene mejor apellido Que Ramón el de la basería Y ya todo el mundo sabe Quien es Cierto, cierto Buenas tardes Con nosotros Bienvenido a vuestra casa Muchas gracias Bien hallados Nos ha traído unas viandas Para este programa Sí porque Isa Creo que no come dulces Yo le he dicho como el chiste De comer dulce De beber también Ramón La hermandad La hermandad El barrio se está preparando Para esta santa misión Y la basería también Yo creo que todos Nos estamos preparando para ello Porque es verdad Que como Bueno En su momento Decía Félix Todo el barrio Y toda Sevilla Tiene que ir a los tres barrios Y todo el barrio de San Lorenzo Me refiero Y toda Sevilla Tiene que ir a los tres barrios Y ahí vamos a estar Todo lo que podamos Y ayudando en todo lo que podamos Sin lugar a duda Y participando De todo lo que podamos Es muy importante Yo creo que Podríamos considerar Que es Uno de los grandes hitos Que vamos a vivir Los que estamos aquí Que probablemente No haya otro hito igual En nuestra vida ¿No? Antes de Que nos vayamos Para el cielo Porque nos vamos a ir Para el cielo Todos seguros ¿No? Pues vamos a tener Esa suerte de vivirlo De contarlo Y también gracias A la colaboración De buenos amigos Como en este caso De la basería En San Lorenzo Nada Aquí nos tenéis Para lo que necesitéis Siempre Como bien sabéis Por supuesto Y aquí estamos Y insisto Lo insisto mucho De verdad Tenemos que ir todos A Los Pajaritos A La Candelaria Y a Santa Teresa Todos Si va el señor ¿Cómo nos vamos a ir? Efectivamente Están con nosotros Aquí en esta mesa Dos buenos amigos También empiezo Y feliz me lo perdona Por el padre Manolo Sánchez Que es uno de los Sacerdotes Miembros del equipo De los equipos sacerdotales De las parroquias De La Blanca Paloma Y de Los Pajaritos Párroco de Los Pajaritos Creo que es el primero Que lo ha dicho bien No lo dice nadie Es que Manolo Como predica muchos cultos De vez en cuando Cuando hay que preparar Convocatorias de cultos Pues hay que acertar En Pero no le gusta a la gente Poner eso Porque es que yo soy Miembro del equipo Entonces queda un feo En las convocatorias Poner ese título Pues Manolo Está esta tarde Aquí con nosotros Y también se encuentra Con nosotros Félix Ríos Que fue hermano mayor De la hermandad de Gran Poder Justo antes de Ignacio Hasta este mes de junio En los que fueron Las elecciones Y que está también Con nosotros Muy buenas tardes Hola buenas tardes Un placer Como siempre Con ellos queríamos Hablar un poco Sobre estas misiones Porque La primera La primera reflexión Que se viene a la cabeza Esto es una Conmemoración De un aniversario El de la talla Del señor del gran poder El cuarto centenario De su hechura Pero no es un Programa de actos Extraordinarios Más Que se limite Al Y seguro Nuestros oyentes Nos entienden El típico Exposición Veneración Oves a manos Extraordinario Y salida extraordinaria Del culto extraordinario Sino que la hermandad De gran poder Decidió A la hora de preparar Este programa de actos Ir un paso más allá Y plantear estas misiones Hermano mayor Bueno yo Vengo empeñado Ya veo que con poco éxito Desde hace muchos años Desligar Lo que es La misión De la celebración Del cuarto centenario Del señor Porque Y además es que fue así Es decir En la génesis De esto Y vaya por delante Cuando yo hablo de misión No estoy hablando De estas tres semanas En que la imagen Del señor del gran poder Va a estar allí Esto sería el tiempo fuerte Digamos En términos eclesiales Cuando yo hablo de misión Pues una reflexión Que se hace en la hermandad En un momento determinado Y estamos hablando Desde 2015-16 De sobre cuál es su papel O su misión Vaya la redundancia En este nuevo siglo Estamos acostumbrados En la hermandad A decir que nuestros fines Son cultos Caridad y formación Pero eso Pues a veces Lo agotamos El culto Cultos preparados Extraordinariamente La caridad Desde el año 53 La bolsa Pues ya una realidad Plenamente asentada La formación Ahí flasqueamos un poco A veces pues Pero ¿Qué nos pide la iglesia hoy? La iglesia hoy Lo que nos pide Es decir La sociedad está cada vez Más secularizada Hay que re-evangelizar Es decir La fe no debe darse O no puede darse Ya por supuesto Y señores laicos Necesitamos que ustedes Nos echen una mano Y si nos miramos el ombligo A veces las cofrades Diciendo que grandes somos Cuántos hermanos tenemos Somos la realidad Más pujante En la iglesia de Sevilla Que sería una cuestión Cuestionable Pues que duda cabe Que esa llamada Había que atenderla Y en ese contexto Es en el donde decidimos Que la hermandad Tenía que organizarse Y ponerse En modo misionero La hermandad Es decir Una misión de evangelización Que luego pues tiene Múltiples vertientes ¿No? Y esa fue la genesis Que duda cabe Que te estoy hablando De 2016 Y con el rabío del ojo Veíamos que en 2020 Estaba el cuarto centenario Del Señor Entonces El vínculo Con esa celebración Del cuarto centenario Era oye Si la misión tiene Como he dicho antes Un tiempo fuerte Que es la visita a la imagen Que hermoso es Hacerla coincidir Con los 400 años No de la chula Sino de la devoción al Señor Pero hubiera podido ser En 2019 Hubiera podido ser Como va a ser Dios mediante En 2021 Pero digamos Como dos realidades Separadas Y fueron esos términos Los que primero le planteé Antes incluso De hablar con el arzodispo A Manolo En un café Que tomamos una tarde Verdad En la Ivense Esta idea Que la cogió Y a partir de ahí Empezamos a trabajar Todo este Programa de actos Que ahora llega A su tiempo fuerte Como bien ha explicado Félix No es simplemente Llevar al Señor Y vivir estos 20 días Y ahí se queda Ha tenido una preparación Previa En los barrios De la que Manolo Ha sido testigo Como miembro De los equipos Sacerdotales Bueno la historia Es muy curiosa Yo en estos días Que estaba rezando esto Yo me iba Me iría incluso Un poquito más atrás De lo que decía Félix Yo recordaba Que digo Desde una perspectiva Espiritual Que es lo que a mi Más me corresponde Yo hace 7 años Me parece que prediqué El quinario del Señor Creo que fue hace 7 años Próximamente El quinario del Señor Y ahora viendo yo Para detrás Veo que el Señor Esto lo tenía preparado Desde hace muchísimo tiempo Incluso antes de que yo Preparara el quinario Y creo que yo fui a predicar El quinario Porque el Señor Me estaba preparando a mi Para mandarme antes A los paritos Antes de ir Para preparar el camino Y es verdad que bueno Esto puede ser un análisis tonto Pero visto desde el corazón Y con una perspectiva espiritual Al final es el Señor El que va preparando las cosas Con más tiempo Del que nosotros creemos Para poder vivir Esa experiencia De iglesia en salida Que cuenta y que explica Félix Y que al final Es la que se está realizando Con lo cual Entrar en la dinámica De lo que Dios quiere De lo que el Señor quiere Del primer ar Que dice el Papa Pues es entrar en el éxito Porque al final Esto lo va a hacer el Señor Como bien estabas diciendo Pues esto ha tenido Un previo grande Creo que espiritual Porque esto ya lo había pensado El Señor Y ha tenido toda una preparación Que ha sido una preparación De encuentro Más que de acciones Que son importantes Sino que ha sido Una experiencia de encuentro Porque durante todo El año anterior O los dos años anteriores Estuvimos reuniéndonos Todos los meses Las tres parroquias Con lo cual Era una experiencia De comunidad Una experiencia de encuentro Con la hermandad Cada mes Era en una parroquia Y el cuarto El cuarto mes Era aquí en la hermandad Con lo cual Eso además Nivelaba y equilibraba Las relaciones De una manera preciosa Es decir Tú podías ver al Señor Que estaba vendiendo pañuelos En una esquina De la gran plaza Con un señor abogado O un señor director De un hospital De no sé qué Tomándose una cerveza Y eso pues Equilibra Es decir La misa del altar Al final La eucaristía Hace que todos Seamos hermanos Esa experiencia Es una experiencia De encuentro precioso Que además Se ha ido concretando En acciones En acciones Que no son Acciones redundantes Sino que han sido Acciones de integración Es decir La hermandad de Gran Poder No ha llegado allí En plan Hemos venido a salvar El mundo aquí Sino que se han ido Integrando en las realidades Que hay en la parroquia De una manera discreta De una manera sencilla Con mucha acogida Con mucha delicadeza Con mucha educación Y la gente Se ha ido sintiendo Además querida Y se ha enriquecido Aquello de una manera tremenda Aparte de todo El proyecto social Del apoyo económico Que evidentemente es grande Y bueno Pues hay un previo Vamos a tener Este momento de celebración Que será importante Porque además Está llenando de alegría Y de esperanza Aquellos barrios Que es algo que es importante Yo creo que eso no Que todo no puede medirse Por las acciones Que hagamos concretas Y después tendremos Una Una continuidad Que ahí es donde Tendremos que Que poner la fidelidad La ventaja que tiene La hermandad del gran poder Es cuando hace opciones Las hace para toda la vida Entonces Igual que entender La hermandad del gran poder Sin la bolsa de caridad Es imposible hoy Yo creo que en el futuro Entender la hermandad del gran poder Sin la presencia En los barrios Será difícil Será difícil ser hermano Del gran poder Sin tener una relación Espiritual Concreta En esa zona ¿Cómo se encuentran Comentados Los barrios ahora Los tres barrios Pues imagino que Una ilusión enorme ¿No? Ante la llegada Del señor De todos los vecinos De allí ¿No? Pues sí Sí, sí La verdad Cuatro barrios Cuatro barrios Sí, hay que decir Que son cuatro Madre de Dios Candelaria Santa Teresa Y Los Pajaritos Exactamente Sí, la verdad Que es mucha alegría Yo estoy sorprendido Porque yo tenía también Mi cierto miedo Digo, bueno A veremos esto ¿Cómo va a salir? Pues esto hay que llenarlo Hay que llenarlo No, no Pero la gente rápidamente Ya digo que se ha llenado De alegría La gente está comprando Banderolas Para colgarla por los balcones Que yo creía Que no se iba a vender ninguna Le decía al mayor Dome Digo, aquí no mandes esto Porque no se va a vender Y no hay más remedio Vamos Había que pedir Y pedir Y pedir Y pedir O sea que está la gente colgando Nos hemos sorprendido Porque hay muchísima gente De la que viene Es verdad No va al templo Pero después viene a ver al señor Aquí a la basílica O incluso hermanos del gran poder Que viven allí A los que se les ha llamado Para que vinieran A ver la salida del señor aquí Y le han dicho Concretamente por teléfono Para una vez que viene El señor en el barrio Voy a ir yo a ver al señor Allí a San Lorenzo O sea que es sorprendente Que te encuentres allí Pero ya digo Que aquello El ambiente de alegría El domingo pasado Que tuvimos además La visita a todas las casas Que se visitaron todas las casas Que hubo tres bandas de música Por la calle Las tres bandas de música De las hermandades de la madruga Que van con música Bueno la experiencia fue genial Fue genial Porque aquello estaba Aquello era Aquello Además es una experiencia Yo creo Aparte espiritual Una experiencia sociológica Para Sevilla Muy interesante Porque es como si Estuviéramos recuperando Una parte de Sevilla Que estuviera ahí Como el que tiene un apéndice Que no sabe No vale para nada Pero que te puede molestar En determinados momentos Pero es como recuperar Esa Sevilla Y donde Nada más que la presencia El anuncio de que viene el señor Bueno pues aquello parece Que es que Sevilla Otra vez de repente Entonces bueno Eso va a ser una experiencia Muy bonita para la ciudad En todo su sentido Pues aprovechando Manolo que estabas hablando De ese anuncio Que se hizo el domingo pasado Os invito a que os pongáis Los auriculares Para que también podáis escucharlo COPE Sevilla estuvo allí Y preparó este reportaje Sobre lo que fue Esta jornada del domingo La hermandad del gran poder Ultima los preparativos Para la santa misión Que el señor Percibirá en tres barrios A partir de este sábado Uno de los últimos preparativos Fue el anuncio En los propios barrios De los cultos y actos Que se desarrollarán Mediante el buzoneo Por todas las casas De la zona De estampas del señor Y un tríptico informativo Para ello Un centenar de voluntarios Se congregaron En las parroquias Que visitará el señor Tras la misa dominical Cantada por el coro De la parroquia Los propios párrocos Recordaban la cercanía De la avenida del señor Y mientras fuera La banda de las tres caídas La Centuria Juvenil Y la agrupación musical María Santísima De las Angustias Coronada Realizaban un pasacalle Por los barrios Sirviendo como bando anunciador Los voluntarios Se dividieron en parejas Que fueron recorriendo Las calles de los barrios Acudiendo puerta a puerta Como nos contaba Carmen Amaya Voluntaria de la Juventud Del Gran Poder Hemos ido puerta a puerta Por todas las casas Del barrio Anunciando que Que el señor viene Viene a evangelizar A estos barrios Y viene a estar Con la gente de aquí Así Durante toda la mañana Resonaban los timbres Y las puertas De los pajaritos La Candelaria Y Amate Como en la casa De Dolores Vecina de la calle Gilguero ¿De nada? Muchas gracias ¿Está usted contenta Por que venga? No, no, contentísima Si yo voy Muchas semanas A verlo Pues ahora viene A su casa Digo Ahí vamos a estar Todos los días viendo No nos va a faltar De nada Qué alegría La manera que sí Que señor De mucha paz Que nos ayude Un poquito Que no hace falta Pues sí Y de esta manera En pleno siglo XXI En la era De las nuevas tecnologías La hermandad del gran poder Anunció la santa misión En tres barrios Donde sus vecinos Lo esperan con emoción Para poder pedirle al señor Eso que tanto necesita La verdad que fue Fue decía Una auténtica experiencia Porque no solamente Grabamos los sonidos También participamos De la misión Y fue una auténtica Experiencia Para todo el que se acerca A esos barrios Nosotros nos estamos quedando Sin tiempo Porque el problema De las radios Que siempre vamos Muy apretados Pero no queremos Terminar sin un deseo De cada uno de vosotros Para esta misión Que a partir del sábado Va a tener su tiempo fuerte Porque ya lleva mucho tiempo Viviéndose Es feliz Pues mira Mi deseo Y se lo comentaba El otro día A Manolo Y lo he tenido muy presente Desde que empezamos con esto Cuando voy a la A la parroquia de Santa Teresa Veo siempre el azulejo Que recuerda Bastante el señor Allí en el año 65 Pero esa presencia Del señor Y de la hermandad Allí en ese año 65 Pues realmente Queda poco más Que ese azulejo Ojalá Que dentro de 50 años Como bien ha dicho Manolo La hermandad Los hermanos de Gran Poder No puedan entender Su hermandad Sin su vinculación Con esos barrios O con otros Que podamos incorporar Y que tengamos No la misma Sino una mayor presencia Incluso Involucrados Con sus parroquias Y con sus Con sus integrantes De sus equipos parroquiales Y que verdaderamente Pues se hayan Obtenido los frutos Que todos ponemos En manos del señor Para este tiempo Ojalá entonces Podamos revivirlo Con una tertulia También de la radio Si el señor Nos da salud Por haber estado Con nosotros En esta tarde Manolo Te toca cerrar Bueno pues yo Os invito a toda Sevilla que vaya por allí Aquella va a ser Una experiencia espiritual Es verdad que el programa Cada vez está Más lleno Más lleno De peregrinaciones De encuentros De reuniones De celebraciones Pero estos días No vamos a hacer nada Lo más importante Será ir Y cruzarnos Con la mirada Con la mirada Del señor Que la gente vaya allí Que vaya a Sevilla Que cruce la mirada Con el señor Que se fije en su manera De llevar la cruz Y que ahí Deje que el señor Le habla al corazón Seguro que saldrán Muchos frutos espirituales Pues así Lo esperamos Muchas gracias Por haber estado Esta tarde también Con nosotros Nosotros Nos vamos Un segundo a publicidad Y enseguida Seguimos aquí En Candelería Jope más Sevilla Con nuestro padre Jesús del Gran Poder Gracias al patrocinio de Barrabás Tapas Restaurante En Plaza del Museo San Jorge Triana Y por venir Bueno Monreal Parque en Imagen Gasolineras Bepe Montequinto Y Bepe Cross Bodega San Lorenzo Y Restaurante Taplato Centro Y Clínica Dental Que daltó Barrabás Tapas Restaurante Tres establecimientos Abiertos todos los días Con la mejor cocina sevillana Barrabás Museo Barrabás Triana En Calle San Jorge Y Barrabás Porvenir En Calle Cardenal Bueno Monreal Barrabás Tapas Restaurante Sabores sevillanos Con un toque personal Muy cerca de ti Recuerda En Plaza del Museo Triana Y el Porvenir Durante todo el año Cada día Le damos la bienvenida Con todas las medidas De seguridad En Parking Imagen Sus visitas y gestiones En el centro de Sevilla Sin tener que preocuparse Por el coche Parking Imagen En Santa Ángela de la Cruz Estamos abiertos 24 horas Los 7 días de la semana Le esperamos Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy El futuro de tus hijos Simple Claro El Betia No se la juegue A su coche Reposte combustibles De calidad Con tecnología De última generación Active Ultimate En BP Monte Quinto Y en BP Cross Mejor el rendimiento Y limpieza De su motor Recorra 56 kilómetros Más por depósito Ahorre hasta 8 céntimos Por litro Con la tarjeta Mi BP Y elimine visitas Inesperadas al taller BP Monte Quinto Pasando la ciudad deportiva Del Sevilla BP Cross A la entrada Del polígono A la vera En San Juan De Andalfarache Amplias instalaciones De lavado Les esperamos En pleno centro Del barrio De San Lorenzo En la calle Juan Rabadán Números 7 y 14 Desde 1864 Bodega San Lorenzo Y desde hace dos años El nuevo restaurante Taplato Centro Disfrutan atendiendo Sus clientes Desde el barrio Del Señor de Sevilla Desde una tapa sevillana Con una cerveza Bien fría A un elaborado plato Con los mejores ingredientes Te esperamos En Bodega San Lorenzo Y el restaurante Taplato Centro Elegancia y tradición Junto a la Basílica Del Gran Poder ¿Sabes por qué El 97% De los pacientes Que acuden A nuestras consultas Por primera vez Confían en nosotros? Razón número 2 Porque nuestro apellido Lleva más de 110 años Ligado a la salud En Andalucía Ven y descubre tu razón Para confiar en nosotros Llama al 954-6267-06 O visita Clínica Queralto.com Clínica Dental Queralto 15 años Siendo la referencia dental En Sevilla Y recuerda No somos franquicias El guardamanto Trae la firma De Pedro Domínguez El gran poder Inagotable Ilimitado Fecundo Eterno El gran poder Inabarcable Insondable Visible Hasta palpable El gran poder Cierto Real Manifestado Todo eso Y mucho más En lo que este sábado Será el gran poder Cuando salga En su santa misión Y su sagrada misericordia Allí donde va a estar Es un don Es un don propio Es un don propio del gran poder Hacerse por todos legible Entendible Y descifrable Y es sabido Que sus preferidos Son los más modestos Y humildes Aquellos a quienes Dios Descifró sus misterios Antes que a los sabios Y a los eruditos Va a vivir el gran poder Tres semanas Fuera de su basílica Pero allí donde él está Pero allí donde él está Está también El corazón De la ciudad Pidámosle Que esta santa misión Sea también Tiempo de conversión Y de misericordia Para todos Que el gran poder No conoce límites Ni fronteras Y vayamos a su encuentro Con el gozo Y la alegría De quienes reconocemos En sus ojos Desde hace más de cuatro siglos La bondad De Dios Esculpida Pues esa bondad De Dios Esculpida Que nos decía Pedro Domínguez Al señor del gran poder Vamos a tener Gonzalo La suerte De llevarles A todos nuestros oyentes A partir de este sábado Efectivamente Víctor Así es Que por cierto Que buena definición De Pedro Domínguez Del gran poder Y nada Pues bueno Estaremos a partir De las ocho y media De la mañana En la basílica Hasta bueno Aproximadamente las doce Y conectaremos Con puntos emblemáticos Para que los oyentes Puedan acercarse Al gran poder A la imagen de Jesús Del gran poder Una programación especial Que va a ser posible Gracias a muchos amigos Y que no solamente Se va a quedar este sábado ¿Quiénes harán posible La programación? Por supuesto Víctor A Barrabaz Tapas Restaurante Con establecimientos En el Museo Triana y el Porvenir A Parking Imagen A Gasolineras BP Montequinto Y BP Cross A Bodega San Lorenzo A Restaurante Taplato Centro Y a Clínica Dental Queralto Recuerden El próximo sábado A las ocho y media De la mañana Nosotros estaremos En directo Para transmitirles Todo lo que Acontezca en esta salida Del Señor A los tres barrios Hemos realizado Este programa Desde la antigua Bacería de San Lorenzo Donde como siempre Ramón nos ha abierto Sus puertas Y nos está atendiendo Y nos está atendiendo divinamente Ahora vamos a dar buena cuenta De la leche frita Que nos ha traído Isaac Que huele extraordinaria Que tiene que saber mejor todavía Da buena fe de Dios Miguel Ángel Moreno Que está aquí con nosotros La Bacería Tanta Bacería Es extraordinaria Pues nosotros no perdemos más tiempo Nos marchamos ya Para poder disfrutar De estos manjares Recuerden El próximo jueves El próximo sábado A las ocho y media De la mañana Cope con el Señor De Sevillas Estaremos de nuevo aquí Sean felices Buenas tardes Y disfruten ¡Gracias!